El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4182. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 25 de febrero. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, es momento de conocer el número ganador. Corresponde al 1, 9, 7, 2, Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 1, 9, 7, 2, Virgo. 19, 72 con el signo Virgo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.